Hola que tal, muy buenos días el día de hoy vamos a ver una aplicación muy interesante muy útil, obviamente no es la única hay bastantes aplicaciones de este tipo pero bueno, vamos a comenzar la herramienta que vamos a utilizar el día de hoy, esta semana se llama Google Maps, ustedes saben que hay varias opciones pero bueno, vamos a ver esta se me había pasado comentarles que muchas de las aplicaciones que les explico obviamente se pueden realizar tanto en el celular como en la computadora, en este caso pues la más esta aplicación de Google Maps se utiliza muchísimo más a través de la aplicación del celular pero también tiene otras cosas muy interesantes ustedes ya saben que Google Maps se utiliza para lo vamos a utilizar cuando queremos llegar a algún lugar desconocido cuando queremos ver virtualmente algún lugar cuando queremos investigar la dirección de alguien cuando queremos investigar si verdaderamente existe una casa o sea, no sé, miles de cosas, ¿no? pero, y eso muchos de ustedes ya lo saben incluso muchos de ustedes ya lo han utilizado, ¿no? pero, a ver, vamos a empezar por lo más interesante cuando ustedes tienen la aplicación de Google Maps vinculada con su celular sincronizada con su celular les va a aparecer esta opción tus lugares y tus rutas vamos a ver qué pasa cuando damos clic en tus lugares perdón, tus rutas cuando damos clic en tus rutas nos sale un mapa con un buen de puntitos rojos que son los que has visitado desde que, obviamente, desde que utilizas tu Google Maps en tu celular ¿para qué sirve esto? pues sirve para tener recuerdos para recordar, por ejemplo, aquí en Cancún el día 22 de diciembre de 2020 pues yo fui, por ejemplo, a las playas playa Las Tortugas de playa Las Tortugas bueno, del hotel a la playa Las Tortugas de playa Tortugas nos tomamos un ferry a Isla Mujeres anduvimos dando el rol y nos regresamos al hotel ¿sale? todo esto está registrado en mi Google Maps si yo quisiera saber, pues a ver qué hiciste el día 24, por ejemplo ya está, el día 24 salí de Jesús Carranza a Quatzacoalcos de aquí agarramos hasta hasta su pobre casa el día 25 no hicimos nada aquí se ve todo lo que lo que nos hemos trasladado el día 25 sí, fui a Toluca el día viernes, primero de enero obviamente el primero de enero pues estuvimos en casita todo el día aquí se ve un día una barra más alta esto quiere decir que que sí hubo bastante movimiento andaba andaba hasta Ciudad Juárez vean un buen de movimiento y también nos los da de manera específica en esta parte ¿sale? que de dónde a dónde nos estamos desplazando si hubiese tomado fotos aquí nos saldría a ver por ejemplo a ver esta esperemos que nos salga una creo que no pero bueno en ocasiones si nos da inclusive la la dirección esto es muy muy interesante y por eso es a veces recomendable que tengan sincronizado su que tengan sincronizado su celular con con la cuenta de Google ¿sale? vamos a ver todo el periodo aquí está por ejemplo vamos a ver cuando fuimos a a Houston vean en este caso aquí está cuando fuimos a Houston aquí aquí sí tomé fotos este día igual me aparece con fotos redacta todo exactamente todo lo que hicimos a dónde fuimos de compras este a dónde las fotos todo nuevamente bueno algo yo siento que es muy interesante para para como un álbum de recuerdos ¿no? de tus viajes para las personas que que nos encanta viajar pues bueno ahí está ¿qué más podemos hacer en Google Maps? como les decía pues también tus lugares ¿no? lo que tenemos registrado yo no tengo más que mi casa y mi trabajo y pues vamos a entrar a lo que verdaderamente pues es la el meollo de de Google Maps que es buscar las las direcciones ¿no? por ejemplo vamos a vamos a trabajar con con lo que es la lista de cotejo nos piden que busquemos la dirección de un familiar en el extranjero ustedes lo único que tienen que hacer es hablarle a su familiar que les pase la dirección y bla 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 yo no lo voy a hacer del extranjero ¿no? vamos a buscar unas de aquí de las que ya tenemos por ejemplo esta ¿no? ayer fuimos aquí vamos a ver la otra a esta a esta dirección ayer fuimos aquí y nos pide que busque la dirección de tu familiar en el extranjero y coloca una imagen en vista mapa y otra en vista satélite bueno esta es vista mapa y esta es vista satélite ¿sale? ustedes en el celular lo tendrían que hacer desde el menú que aparece del lado derecho en la computadora desde el menú que aparece del lado izquierdo bueno ahí está la primera vista las primeras dos vistas imprimimos pantalla y pegamos como siempre en nuestra evidencia tabla de evidencias luego nos dice serían obviamente dos evidencias ¿no? busca las indicaciones para llegar desde Lujanos hasta la dirección de un familiar entonces aquí le ponemos desde aquí ya tenemos la dirección y nos simplemente vamos a dar clic en indicaciones cuando le damos clic en indicaciones nos dice desde donde ponemos la dirección de nuestra casa ¿no? en mi caso es constitución número 13 y ahí está ¿sale? imprimimos pantalla y pegamos en la dirección en la número 2 después dice busca el clima actual la información resumida la población y la superficie de los lugares que te gustaría te gustaría conocer bueno aquí ya imprimimos esto cerramos pantalla podemos poner por ejemplo cataratas del Niágara y bueno aquí está la información aquí está nos aparece que parcialmente nublado y a menos 8 grados centígrados ¿sale? y aquí está la información datos básicos nuestras sugerencias de hoteles etcétera todo está del lado derecho entonces aquí imprimimos pantalla esto es la información que nos solicita imprimimos pantalla y pegamos en la evidencia número 3 ¿sale? no obviamente no siempre nos sale todo esto en algunos nos sale la superficie en algunos nos sale el clima en algunos nos sale la cantidad de habitantes no siempre sale lo mismo en todo ¿no? por ejemplo si buscamos luvianos nos aparece solamente el clima una foto muy bonita y bueno aquí los datos básicos de luvianos si ponemos eh guadalajara jalisco si la mayoría nos da lo mismo ¿no? los datos básicos bueno pero es esto es esto ¿no? la número 4 dice coloca 3 imágenes del lugar que te gustaría conocer bueno vamos a regresarnos ponemos otra vez el lugar que les gustaría conocer a ustedes en realidad me gustaría conocer Cuba primero primero Dios aquí se va a ver un puntito rojo en unos años me gustaría conocer ¿cuál estaría bien? lo que sea no Cuba no recuerdo el lugar como en la playa que quiero ir pero es Cuba y nos pide fotos bueno pues le damos clic a la primera imagen y aquí nos aparecen muchísimas fotos de del hermoso país de Cuba bien imprimimos pantalla y pegamos en la evidencia número 4 para que veamos poco a poco que no nada más sirve para para viajar ¿no? Google Maps imprime dos vistas de tipo strip de los lugares que te gustaría conocer vamos a de Cuba difícilmente va a haber una imagen de tipo strip pero vamos a poner nuevamente las cataratas del Niágara ok como sé que como sé que hay vista strip bueno pues este monito que tenemos aquí simplemente lo arrastramos y lo ponemos al momento de arrastrar este monito fíjense observen como en automático las carreteras se pintan de color azul lo único que tenemos que hacer es soltar el monito donde nosotros queremos que que se vea lo voy a soltar aquí por ejemplo y ahí está la vista tipo strip vean que hermoso una vista tipo strip de las cataratas del Niágara Nueva York dice está hermoso y así podemos este buscar otras imágenes de tipo strip no por ejemplo si a alguien le gustaría conocer el el río de janeiro colocamos el colocamos el el monito en la parte donde nos gustaría por ejemplo en el estadio Maracaná aquí está medio feíto pero bueno es esto vamos a poner una por ejemplo de nuestro querido México aquí vamos a poner a ver si existe alguna tipo strip si si hay gracias y bueno esto es lo que se agradece de de Google Maps vean que belleza es un lugar muy bonito ya lo conozco se los recomiendo no cascadas de agua azul Chiapas y bueno continuamos esto por ejemplo le sirve hasta para planear un viaje no en lugares que quisieran conocer y pues es un deleite ver estos paisajes la verdad continuamos por eso es bueno que estudien para que se se den sus gustos y no se casen luego luego la que sigue busca restaurantes en la zona donde te gustaría conocer ubica el de mayor puntuación y investiga sus datos del restaurante busca fotos del interior del restaurante busca fotos del exterior del restaurante busca algunos reseños de los comensales aquí tenemos que poner varias impresiones de pantalla de tal manera que se evidencie que ya hicimos todo esto vamos a empezar por buscar un restaurante en las cataratas del Niagra sale vamos a poner a ver permíteme perdón este bueno les decía que íbamos a buscar un restaurante hay dos maneras si ustedes se dan cuenta al ver el mapa nos aparecen por ejemplo aquí que esta es una zona para de un paisaje para tomar fotos de golf de hoteles de este es un puente zona boscosa y bueno también nos debe debería de aparecer la R del restaurante pero hay otra opción donde podemos darle clic aquí en el teléfono nos aparece directamente o podemos poner directamente hoteles restaurados lo que sea o si no buscamos esta opción le damos clic en ya le di ya cometí un error perdón perdón aquí le di en hoteles bueno no era la intención fue un error le damos cerca y buscamos restaurant y ya nos da varias opciones de restaurante ¿sale? dice busca no nada más se trata de 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 buscar nos pide que ya estamos cerca de la zona la puntuación sus datos del restaurante fotos del interior del restaurante del exterior del restaurante y algunas reseñas bueno pues entonces nos tendríamos que meter alguno de estos por ejemplo a mi se me antoja este ¿no? aquí está aquí está aquí está nuestro restaurante vamos a ver esto ay perdón dijimos que este nos da fotos fotos del restaurante y aquí nos pone fotos del menú combinadas del ambiente del propietario e incluso hasta 360 ¿no? en las del 360 pues hay algunas del exterior bien vamos a regresarnos nos dice que veamos nos dice que veamos los datos del restaurante aquí están sus datos del restaurante aún está cerrado y nos dice que veamos las reseñas aquí está la puntuación 342 opiniones y aquí nos pone algunas de las opiniones más destacadas ¿no? aquí está obviamente están en inglés ¿no? pero podemos ver inclusive todas las reseñas de todos los comensales aquí están las reseñas si no saben si no sabemos este lo que significa lo copiamos copiamos perdón y lo pegamos aquí perdón aquí perdón lo pegamos aquí ¿sale? es una joya escondida cuando llegue el hotel aquí están las reseñas de nuestros comensales es la mejor opción yo se las recomiendo muchísimo se ha encontrado algunos restaurantes y algunos hoteles de excelente calidad viendo las reseñas de estas personas tanto aquí en Google Maps como las reseñas en YouTube por ejemplo son muy interesantes de algunos YouTubers continuando con la tarea después nos dice busca un hotel en la zona donde te gustaría conocer ubica la mayor puntuación investiga sus datos del hotel aquí tengo un error es un busca los datos del hotel busca fotos del interior del hotel busca fotos del exterior del hotel y busca algunas reseñas de los huéspedes aquí tuve un pequeño error de copy page que se me pasó modificar pero bueno es todo referente al hotel es lo mismo es lo mismo es lo mismo estamos por ejemplo en las cataratas del Niágara en lugar de restaurant elegimos hoteles y pues bueno nos sale nos salen cientos de hoteles montonones de hoteles depende en donde nos queremos hospedar nos da la opción de elegir que precios de dos mil mil ahí están los más baratitos yo eso es lo que hago ¿no? pongo un una un precio límite máximo de cero a mil cien y aquí nos da la por ejemplo una muy buena opción a la orilla de de un de un río lo podemos poner y obviamente pues tenemos todas sus fotos todas sus podemos ir checándolo ¿no? está medio jodido bueno pero es el precio Estados Unidos es muy caro y lo mismo ¿no? lo mismo ya estando aquí dentro del hotel nos vamos a a las reseñas incluso nos da la opción para con otras páginas poder pagar yo lo he hecho no pasa nada en este caso tiene doscientos setenta y tres y tiene una calificación de cuatro punto cuatro ¿sale? bueno pueden contratarlo desde aquí sin ningún problema ese hotel yo he contratado nada más hablas por teléfono las tus datos puedes pagar a través de o puedes llegar y pagar depende cómo se arreglen con el hotel bueno la que sigue es en el buscador de Google busca dos lugares que preparen la comida que te gusta probar una vez encontrados busca la dirección de este lugar búscalo en en Google Maps e investiga sus datos del restaurante busca fotos del interior del restaurante busca fotos del exterior del restaurante bueno aquí nos pide al revés irnos a Google y buscar un un restaurante por ejemplo yo voy a buscar el de a mi me encantan los mariscos vamos a buscar el de el sinaloense aquí nos da varias opciones hay tres en Toluca yo he visitado este y bien ya me da en este caso me dio la opción directamente ¿sale? pero veo que hay varios no sabía puedo ponerlo directamente aquí el sinaloense ahí está hay bastantes restaurantes el sinaloense nosotros nos vamos a ir por el que sea ¿no? el que sea ahí está uff nos da uno muy lejos pero bueno no importa el chiste es encontrar esto y bueno ya esto de la mayor puntuación vemos aquí 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 vemos el que más nos gusta incluso podemos ponerle comida italiana ¿no? con mariscos y como estábamos buscando en Nueva York nos va a aparecer todo lo de restaurantes de Nueva York y aquí está la clasificación de los mariscos todos los que trabajan mariscos buscamos el que tiene mayor puntuación 4 o 5 este tiene 5 podría ser este pero ojo tengan algo en cuenta este tiene 5 pero vean cuantas reseñas tienen solamente tienen 2 el del propietario y el del cocinero entonces este tiene 4.5 pero tiene 342 reseñas entonces para mí es mejor este hay que tener un poco de intuición de lógica aquí son 4.1 pero tiene 3000 reseñas entonces tiene una buena este una buena visita de comensales por algo ahí tiene un montón 2000 7000 con un 4.5 con un 4 es excelente 7000 está excelente pero bueno vean en dónde está este restaurante esta es con una vista estupenda ¿no? y bueno imprime en pantalla me evidencian todo de las fotos del restaurante etcétera etcétera es que preparen comida que te gustaría probar una vez encontrado busca la dirección de este lugar bueno esto ya es redundante ¿no? es lo mismo nada más vete a google investiga un lugar que te gustaría bla 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 y todo esto ya se los expliqué cómo la tercera investiga tres establecimientos que puedan proveer de tus productos también ya se los expliqué por ejemplo yo necesito proveedor de purificadoras y pueden utilizar los truquitos ¿no? los truquitos que les di yo siempre me brinco los anuncios y bueno aquí está por ejemplo ya nos dio esta dirección lista de proveedores sistema de purificación ponemos esto si se dieron cuenta espero que se hayan dando cuenta del truquito que puse el más y el el más y la palabra algo tienen que ver ¿no? ustedes ya deben de saber ponemos la dirección y vean aquí está aquí está la dirección que puse que copié ya sé cómo llegar a un lugar para proveerme de mis productos aquí está el de purificadoras ¿sale? es algo muy 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 bueno cuando ustedes quieran ponerse algún negocio haz una pequeña investigación de tu artista famoso bueno eso también es redundante te vas a google investigas la dirección de tu artista favorito y la vistas y la la buscas y la pones como vista street hay otra vista que no viene en esta tarea pero también se las voy a explicar tienen vista street vista 360 vista mapa y y y vista relieve satélite mapa relieve y vista tipo street y también está la 360 ¿sale? espero que se diviertan haciendo esta tarea está muy interesante muy bonita y pues bueno por mi parte sería todo obvio también les da estas opciones son para para conocer el bueno este no tiene mucho mucho muy interesante pero bueno el tráfico para ver el tráfico en que te vas a ir en bicicleta en carro street son las vistas y bueno en su celular les puede salir más incluso más opciones en carro en transporte público en bicicleta caminando aquí nos salen menos opciones pero son las formas de viajar pues por mi parte sería todo espero que exploren todo esto vean que sucede con cada uno de ellas y pues espero que tengan un excelente día hasta luego gracias